Se encuentran en una escuela cristiana y hacen una banda, y en esto estamos hablando de Kimi no Hiro. En este anime la protagonista puede ver los colores de las emociones, siendo que decide hacer una banda únicamente para mantener los colores brillantes de todas las personas que conoce. Siendo que conocemos a Totsuko, una estudiante de secundaria que asiste a una academia cristiana en Nagasaki, y puede ver los corazones de las personas como colores, ya sean colores alegres, colores tristes, colores pacíficos, colores asustados. Pero para no oscurecer los colores de sus amigos y familiares, Totsuko tiene cuidado de leer el ambiente, y estira la verdad para que todos sus amigos tengan colores brillantes. Así que Totsuko conoce a una chica que irradia colores muy llamativos, y a un chico que le encanta la música en una librería, que se encuentra en la esquina de la ciudad. Así que los tres se juntan y deciden formar una banda para hacer que la música sea parte de su adolescencia. Esta llegará el 30 de agosto de este año.